Cuando mejor estaba, la cifra empeoró la cancha, de todas maneras tuvimos opciones para empatar el partido. Así que yo creo que hoy, este equipo, esta institución, está llena de gloria en toda su historia y va a seguir estando, gane un partido aquí, europeado. Así que estoy muy conforme con los rendimientos de él.